Bueno, muy buenas tardes a todos y todas los misioneros. Arranco agradeciéndole a Oscar como gobernador, como anfitrión. Siempre nos recibe con cariño, con los brazos abiertos y también con una cartita en la mano en nombre del pueblo de Misiones. Y obviamente que así se gestiona, así se gestiona. Porque en realidad ese desafío, ese sueño de la Argentina Federal que vemos en esta provincia de Misiones, que es el brazo de la patria que entra con fuerza hacia el corazón del Mercosur, hacia el corazón de Sudamérica. De alguna manera necesita sentirse integrada y es con estas cosas. Lo escuchaba Oscar hablar de eso que nuestro presidente Alberto Fernández define como el desafío del más federal de los porteños. Eso que nos define como gobierno, que es la responsabilidad de construir de verdad una Argentina Federal. Y hoy estamos con el puerto que le va a permitir desde el punto de vista de la estrategia logística a Posadas y a la provincia de Misiones, mirar al sur de Brasil, mirar al Paraguay y decirle desde acá le podemos dar salida, tránsito, curso a sus mercaderías. Le permite a Misiones cumplir con ese desafío que describe muy bien el video de la provincia que dice El río nos une, la hidrovía nos une, el puerto nos une y el recuperar la bandera argentina flameando sobre el río y en cada puerto de nuestra hidrovía es realmente un desafío importante. Y hoy aquí el gobierno de la provincia, en conjunto con los intendentes, toma el desafío y lo empieza a hacer realidad. El río nos une, nos une también y por eso la terminal en Puerto Piraí, y por eso el volver a poner en marcha los vuelos y habilitar Posadas y Iguazú para darle conectividad a la provincia de Misiones con los test y con los test y con los protocolos que el gobernador nos mostró apenas llegamos a la provincia. Nos une el avión, nos une el colectivo y por eso Puerto Piraí y otras ciudades que se van incorporando en el desarrollo de las terminales. Nos une el tren, nos une el tren y hoy estamos junto al intendente de Garupá que estaba recién por acá y ahora lo perdí, acá está. Estamos recorriendo la puesta en marcha del tren de pasajeros, pero también reivindicando el poner en marcha Posadas y Vicui para también de alguna manera darle salida a la producción y al trabajo de cada uno de los misioneros y darle la posibilidad de tener una logística competitiva que le dé al trabajo y al esfuerzo de los misioneros la posibilidad de entrar al resto de los mercados de la Argentina y del mundo. Y como bien decía Oscar, y también hacerse con menor costo logístico de aquellos bienes que hacen al trabajo y a la producción de la provincia de Misiones. Pero también tenemos el desafío de que Misiones sea la puerta de entrada del Mercosur hacia el Pacífico, hacia Iquique y hacia Antofagasta, poniendo nuevamente la carga en marcha entre Posadas y Encarnación y pensando también en el camino a Asunción para que de alguna manera Misiones se transforme en la plataforma logística que el Mercosur, que nuestro continente, que Sudamérica necesita y que por su ubicación geográfica y por su desarrollo de infraestructuras tiene la enorme posibilidad de llevar adelante. Y eso es además con capital humano, con trabajo misionero. Silicon Misiones une a Misiones con la Argentina y con el mundo. El tren une a Misiones con la Argentina y con el continente. La hidrovía une a Misiones con el resto de las provincias y con el mundo a partir de las cargas. El avión une a Misiones con la enorme posibilidad de que el mundo conozca las bellezas de los misioneros. El transporte de pasajeros une a Misiones con las regiones de la provincia, de las provincias y del continente que de alguna manera necesitan estar conectados. Lo que nos une es el federalismo. Si tenemos la capacidad de mirar no desde el puerto de Buenos Aires a la Argentina, sino desde cada puerto de la Argentina a la Argentina. Y lo que nos une además en medio de esta dolorosa pandemia que nos toca vivir, que ha costado vidas en la Argentina y en el mundo, que significa un desafío a superar, nos une a los argentinos la idea de levantarnos, la idea de volver a ponernos de pie, la idea de reconstruir nuestra patria. Y sé que el trabajo de este gobernador, de este equipo de gobierno, el trabajo de los misioneros, está puesto en acompañar al gobierno y al presidente, en la tarea enorme que tenemos de superar la pandemia, pero sobre todas las cosas de reconstruir nuestra patria con una mirada federal. El río nos une, el tren nos une, pero mucho más nos une la bandera. Que no nos dividan. Somos en cada rincón de la Argentina argentinos que tenemos la obligación de trabajar para volver a poner de pie a nuestra patria. Gracias, gobernador. Cuente con nosotros en el Congreso. Contamos con usted en la tarea de acompañar a nuestro presidente para poner de pie a la Argentina. Muchas gracias.